Reseña solicitada por Félix Césel Creo, creo, creo que así se lee Street Fighter 2 The Animated Movie Street Fighter 2 The Animated Movie Es una de esas películas que he visto mucho tiempo a lo largo de los años A diferencia de otras que he visto chingos de veces Esta no me gusta tanto y de hecho nunca me ha gustado tanto Y hay partes que me parecen y desde siempre me han parecido genuinamente aburridas Pero su apartado técnico es un deleite Lo era en ese momento y lo es ahora Que la volví a ver en que la bajé en Super Full HD a 60 FPS Y pinche animación Bueno, es del 94 Todavía es animaciones a la tradicional Pintando los acetatos y la chingada Y a la vierga O sea, hay momentos en los que los paisajes pintados al óleo Parecen fotografías Y la fluidez de la animación Y todo lo demás Pues bueno, impecable Por ese lado no tengo queja alguna Ni siquiera hay así como que Ay, mira, ese mono está ahí de fondo Y está todo culero, todo feo Haber visto esta película en el cine debe haber sido delicioso Pero bueno ¿Por qué le he visto tanto? Bueno, en 1994 Yo era un morrito Y Street Fighter era lo que estaba de moda Y de alguna manera Que no recuerdo cuál Me hice con una versión en español de España Hostia tío, no hablamos así Miren, tenía 11 años Mis amigos Entonces tenían esa edad Porque eran los de la escuela Y nos parecía así ¡Wow! Dicen groserías Porque pues la versión de España dice ¡Mierda! ¡Culo! Es usted un gilipollas ¡No hablamos así! Y pues bueno Tampoco es como para menos Porque la película es clasificación R creo Por lo menos para mayores de 13 Sobre todo por aquella famosa escena Del desnudo frontal de Chulia en la bañera Escena que de hecho fue censurada En la versión en inglés Pero en la versión de Españita que yo tenía Está Y después cuando vi la versión Del doblaje colombiano creo que era Está también Esa versión también la conseguí en un VHS En algún momento Sé que en la versión en inglés Y en la versión en español de México La cual de hecho pasaba por Cartoon Network Está censurado Y no es lo único que está censurado De hecho siento que la versión internacional Es esa, la de inglés Solo que por alguna razón en Europa y en México El desnudo pasó sin problema ¿Por qué digo esto? Bueno, nunca había visto la versión japonesa En todos estos años nunca había visto la versión japonesa Es más, tengo en Blu-ray La versión en inglés No está escalada ni siquiera a 720 O sea, esta es prácticamente la versión de DVD Pero metida en un Blu-ray Era como que la mejor manera que tenía de verla Y esa versión ahora que la comparo con la japonesa La cual por no sé por qué razón Nunca había tenido como que la curiosidad de verla O sea, yo decía Ah, pues debe ser igual que la de inglés Solo que pues en taca-taca, ¿no? Y me doy cuenta que la música es diferente Y que la versión en inglés De hecho tiene varios cortes en momentos Que no llamaría censura Sino que simplemente están ahí Porque sí Porque supongo que en ese momento Había diálogos muy largos O como que la escena no les cuadraba como estaba O como para cambiar un poquito el sentido de la escena Y las versiones dobladas La de México, la de Colombia, la de España Utilizan la música de la versión en inglés Y tienen algunos de los cortes Es como que arbitrario Están unos de los cortes y otros no No sé qué pasó Algo que me saltó mucho a la vista A ver la versión original en japonés Es que no hay nada de ese diálogo Tipo Ah, desayuno, maldad Porque soy bison y soy re malo No, o sea Los diálogos son más típicos del anime O sea, más tipo como Y cosas así Es más Por ejemplo Ese momento en el que están viendo a Chun-Li Ahí en el pinche monitor Y el pinche androide Ese morbosón se le queda viendo las tetas Y están enfocadas las tetas Y luego el área de su entrepierna Que en la versión internacional Dice algo así como de Mira qué interesante Vega No te gustaría Probar esta belleza Comparada con la tuya Que no sé qué En japonés Nada más es un diálogo Tipo Interesante Sí, qué fuerte Vega, encárgate tú Bueno, Balrog Porque pues todos sabemos que En japonés El cabrón que acá era Vega De las garras Allá era Balrog ¿No? Y Vegas Bison Y bla, bla, bla Conocimiento general de Street Fighter Y hablando de conocimiento general de Street Fighter Creo que esa es la razón De por qué la veía tanto antes Y es la razón De por qué la película no es tan buena Y en momentos aburrida ¿A qué me refiero? Ok Yo la veía porque me gustaba Street Fighter Era lo del momento Y quería ver a los monos de Street Fighter En caricaturas Que bueno No es que la podamos considerar caricaturas Como tal Esta película Hay que tener en cuenta Que esta película salió de hecho Medio año antes Aproximadamente Que la versión De acción real con Van Damme Y Incluso mucho antes Como un año antes Que la versión animada Para televisión De Street Fighter Ya saben Esa de ¡YES! Ahora hay que ponernos un poco en contexto Cuando esta película salió Ya había salido Super Street Fighter 2 Turbo La última de las revisiones La definitiva De Street Fighter 2 Y Capcom Ya se encontraba Trabajando en Street Fighter Alpha O sea que Estaba En un periodo En el que Street Fighter Aún estaba arriba En popularidad Y Capcom Estaba preparando Una nueva entrega Para mantener Ese interés De la gente Y las ventas Entonces La película Tenía que sí o sí Mostrar a todos los personajes Y sabemos Que el juego No es Pues es un juego de peleas La historia No es tan grande Y de hecho Algunos finales Chocan con otros Es uno de esos juegos De peleas Que utiliza la clásica técnica Donde el final canónico Por así decirlo Es el del bueno El del protagonista En este caso Ryu Y todos los demás Pues puedes Encajarlos Pero nada más Pues no le pongas Que le ganaron La mano principal Nomás Toma lo de Lo que hicieron después Entonces pasa Y sucede Que la participación De muchos personajes Está reducida A escenas cortas Que no aportan nada Como Esta escena De Sangif Peleando con Blanca Ahí Y se agarran A chingazos Y luego Electrocuta Blanca A Sangif Y No sé Este pinche Balrog Como que se excita Y se quita la playera No sé Y ya O sea Ni siquiera Tienen diálogos Sangif Ni Blanca Están ahí Porque Deben estar ahí Porque tenían Que mostrar A todos los personajes Por ejemplo T-Hawk Es como El pendejo ¿Por qué Quería agarrarse A chingazos Con Ken? O sea Y nomás era como Ah Estás bien mamado Ken Vamos a pelear Te va a partir la madre Y el Ken Ah no Este Ryu No no Ryu está bien pendejo Para verga Vamos a pelear Y ya O sea Así como que Pinche escena Súper innecesaria Y Como que Su justificación Para esto Es que los androides De Bison Que Toman la data De los De los peleadores Más poderosos Del mundo Pues andaban ahí Este Buscando a Ryu Y buscando Así escaneando A todos los Pinches peleadores Y es que Esto reduce La aparición De muchos personajes A un Checklist Como de A ver Ya salió Kami Ya salió T-Hawk Ya salió DJ Ya salió Fei Long Y hablando de DJ Creo que Su participación Cuando van ahí Gael y Chun Li A decirle Ay este A lo mejor Te anda buscando Bison Con estos Pinches robots Los culeros Creo que Es como que De las escenas Que no cortaría De esos Del checklist Y es una lástima Porque pinche personaje Nadie lo quiere Nadie lo usa Así que No sé Este pues es negro Y está mamado Pero súper genérico El main La película Bien podría Reducir Su duración A no sé 40 minutos Presentando El conflicto Principal De que Pinche Bison Quiere Quiere a Ryu Para lavarle el coco Porque está bien mamado Y que Chun Li y Gael Tienen en común Que quieren matar a Bison También Porque huevos Y Le lavan el cerebro A Ken Y ya Y Ryu Se agarra chingadazos Con Bison Todos los demás Está así como que Bueno sí Está viajando Ryu Sí Intentan caracterizarnoslo Que está bueno Que le da De su Subaru Que ganó En las peleas Callejeras A la niña La que le tiró La leche Y que Si que el Fei Long Le dice Oh sí Es que Yo sabía Que estás bien mamado Pero yo estoy Más mamado Y vamos a platicar O O ese sentido De que están peleando Hay Honda Y Dalsim Y de repente Dalsim se queda Así En plan Ay este Hay un cabrón Bien fuerte No No puedo pelear Me rindo Y luego tú dices Bueno pues El Dalsim Se le va a acercar Y va a decir Oh sí Nada más te Vamos a Te voy a enseñar Cómo manejar Mejor tu ki Porque Soy un maestro Se ven él El que se le acerca Es Honda Y le dice Ten dinero Porque somos japoneses Huevos Y te explican Por qué Está ahí entrenando En unas pinches montañas En Tailandia O no sé dónde Chingado Y ahí está Honda Así como de ¿Por qué lo seguiste? Cabrón Es un pendejo Que conociste en la calle En la India Y luego Y luego me dices Que te fuiste Con él A otro pinche país A una pinche Caballa En una pinche montaña Abandonada O sea Reggae Y el pedo Y algo que me salta Mucho a la vista El Bison Tiene como que Unas frases Muy Ñaca Ñaca En inglés Y pues en japonés No hay nada de eso Así Le suma en imponencia Porque si dices A la verga Este cabrón Está mamadísimo Y no se anda Con cuentos Ni con chistes Pero le resta Caracterización Porque pues nada más Es eso Un pendejo Re malo Y poderoso Y ahora En cuanto a las Cosas que pasan aquí Hay algunos Asuntos Que se establecen aquí O sea Por ejemplo En los juegos Pues Kami Simplemente es Kami Y acá se dice Que su apellido es White Y luego entre que eso Es canon Y entre que eso No Pero si es cierto Que como estaban Trabajando en Street Fighter Alpha Un montón De cosas De esta película Fueron transferidas Directamente Al canon De Street Fighter Al incluirlas En Alpha Para empezar El Bison Super mega Turbo mamado De esta película Está en Alpha Tal cual Y en la película Bison utiliza Su Psycho Power Cosa que En los juegos Pues como que no O sea no aventaba así Este Rayitos Bonitas de energía Ni aventaba a la gente Así con su Ki Ni nada Y en Street Fighter Alpha Pues se le dio Pues ese pedo ¿No? Además de que Se tiene el El concepto ya De Shadaloo El cual Salió directamente De esta película Me parece que no estaba Como tal Así como que El capo de la Mafia internacional Traficante de armas Y con su organización Ahí Este terrorista Bison En la En los juegos Originales Nomás como que Pues era este cabrón Que 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 Tercera Revisión Y En ese Último Se adapta La pelea De Ryu Contra El Ken Lavado Del Coco Y El Enfrentamiento Con Bison Así que Esta película Definió La identidad De Street Fighter Por lo tanto Supongo que Esta película Es muy importante Para la franquicia Pero No es El No es La mejor Película Vamos a ponerlo Así Te gusta Street Fighter Tienes que ver Esta película En japonés La verdad Es que Después de verla En japonés La volví a ver En inglés Y Una película Que había visto Tantas veces Y que estaba bien Acostumbrada A verla en inglés Al volverla a ver Después de la japonesa Me pareció así como Ah Está medio Piñatón En inglés Así que Lo ideal es verla En japonés Por ser la versión Original Aunque si hay Algunas elecciones Musicales Que es como ¿Por qué me pones Esta canción aquí? Como Cuando Gail y Chun-Li Hablan ahí En La base militar En la noche Y pinche canción Parece como De película porno Dos O la pinche Cancioncita rara Ahí en japonés Que suena Cuando Se pelean Chun-Li Vega Ahora que lo pienso Creo que las canciones Curciadas solo están Cuando está ella Y bueno No me hagan empezar Con Chun-Li O sea La mona me encanta Lo saben O sea A cada rato Ando chinando Con que Chun-Li Su culo Y su culo Y la verga Pero Esta película Es como que Ah soy bien Malota Gail Mira Que mujer Tan empoderada Soy Ay me Padre oveja Y voy al hospital Y ya O sea Sirio más como Motivación Para el otro Pendejo Que como Personaje Así que Ok Si no les gusta Street Fighter O no han jugado Los juegos O les es indiferente La saga No la vean A menos que de verdad Les interese El apartado visual Y técnico Porque en ese sentido La película Es infalible De otra manera Este Pues Como ya dije Podría haber sido Recortada en algo Más Corto Y consistente Algo Onda Unova De 40 minutos Pero pues ¡Hadokken!